¡Suscríbete! Este si es mi mejor amigo de YouTube, ¿cómo te llamas? Alberto, me entristece que digas de YouTube, yo pensé que era tu mejor amigo, punto No, eres tu mejor amigo de la vida, ¿cómo te llamas de YouTube? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Samuel Muy bien, entonces el día de hoy tengo preparadas una serie de preguntas que yo inventé Ah, o sea, tú estás haciendo trampa entonces, tú hiciste la pregunta, ¿y cómo sé yo qué? No, te lo juro que no chequé las respuestas, ¿ok? Son preguntas que se me ocurrieron y no chequé las respuestas porque obviamente ya va a estar ahí con trampa El amigo que menos preguntas acertadas conteste Va a tener una descarga eléctrica, ¿en dónde? En la pierna, ¿no? En un lugar más doloroso ¿En dónde? En el ojo Entonces, vamos a empezar ¿Cuántos suscriptores tiene nuestro canal de YouTube llamado BagriTV? ¿Tú sabes estas cosas, Alberto? Yo soy el que te pregunto a ti No, pero o sea, yo me acuerdo de una, dos, tres Doscientos cuarenta y tres mil, trescientos veinte ¡Ah! Doscientos sesenta y cuatro mil Fuck ¿Qué día subimos nuestro primer video a YouTube? Seis de marzo del dos mil catorce Siete de marzo del dos mil catorce Siete de marzo del dos mil catorce ¡Ah! Te vas a... ¿me he visto que...? No, güey ¡No! ¡No! Top cinco, caídas de famosos, hace cuatro años ¡Yiii! ¡Doce de marzo del dos mil catorce! ¡Síiii! ¡Vato! ¿Cuál es el video favorito de tu amigo en el canal BagriTV? ¡Siete de marzo del vaso de los que p Arya brothers BLADSB ¡Bien task! Podemos expresarnos ¡ reactivarnos en consólvy! gleicha ¿Cuál es el video que odia tu amigo de BagresTV? ¿Odias? Como cuarto Ice bucket challenge El de congelarme los huevos Le sale con una camisa azul El que le echamos agua a la cubeta A los huevos o no ¿Y el tuyo es el que prefieres o el de la inyección? Nah, pues este dos wey, coge uno El de la inyección Te va tu inyección de carne ¿Y el tuyo es el que? ¿Quién me olió a la cena de huevo? ¿Youtuber favorito de tu amigo? ¿Ya listo qué? ¿El mío? Casey Neistat Casey, Shane Carl o Yuya ¿Tú, la capital o el carpintero vlog? Frank Hubbard ¡Aso! ¿Qué youtuber odia tu amigo? Lo voy a poner ¿Tú odias a demasiado? No sé de quién poner ¿El tuyo? El mío ¿Lapisito? ¿Quién es Lapisito? Güey, a mí me caga una que es como la zombie girl Una güera que hace reviews de productos Pero por alguna extraña razón una vez vi un video de ella Y YouTube me lo quería recomendar todos los días ¡Me caga! ¡Me caga esa vieja ridícula! Y también Logan Paul Pero nunca he visto un video de Logan Paul ¿Y a ti? Chismes youtuberos Me aburreje uno Pero espérame Hay un canal que se llama Chismes youtuberos No güey ¿Quién hace chismes? No, pero yo no lo estoy diciendo Me aburreje uno Yo dije otro canal que se llama Chismes youtuberos ¿Qué es lo más feo que le has hecho a un fan O que un fan te ha hecho a ti? Me robaron Me literal Asaltaron Y todo lo que tenía en las bolsas me las robaron Entre tanta gente me bulgea O sea, imagínate que era un pasillo Y hay un chorro de gente Y yo me había puesto atrás un afinador Aquí adelante traía Una navaja No, unos in-ears Unos audífonos que usas que van conectados directamente Traía aquí el receptor de esa madre Y las dos se las panchan ¿Y qué hago peor que tú le has hecho un fan? Pues nada, hacerlo seco Gente que te quiere saludar Pero también quiere chingarte Como ridiculizarte El rey de echar mierda, güey Pues está aquí, cabrón Lo peor que me han hecho Es una vez yo tenía una gorra De Vagre TV, de hecho Que usaba todos los días Y me la quitaron en una reunión Y no es como que me enojé Pero sí fue como Me aguité Y lo otro Pues no creo que haya sido un fan Era más fan de mi novia Eran las 3 de la mañana unos tacos Y le estaba gritando Entonces yo me enojé Y le dije ¿Qué? No le grites Y casi me agarró golpes ¿Pero qué le dijiste? No, le dije ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué no vienes amablemente? Le pides una foto De que no, pues si tienes un problema conmigo Ven, te dije No tengo ningún problema contigo Nada más no estás gritando Y ya se le llevó a su amigo Andaba pedo Pues yo creo que sí ¿Experiencia más divertida Que has tenido por nuestro canal Vagre TV? Híjole, un chorro, güey Rápido ¿Estás de tres, ok? Puedo, una Nada, no Es que pensé en Puebla Pero primero La Vagre Fiesta Vato, la Vagre Fiesta Claro, güey ¿Cuántos videos tiene Vagre TV? Son 3 años Yo 100 Más de 100 179 videos Ajá, ajá Toques, toques ¿Qué cambiarías De tu mejor amigo De YouTube? ¿Qué vibro haces? Nada Te extraño Yo no cambiaría nada de ti Y por eso Gané un punto No es cierto, Alberto Así que tú pierdes un punto Yo quería terminar el video Muy cursi Diciendo que no le cambiará nada A Samuel Pero Samuel Sí quiere verme sufrir Entonces No, espérame ¿Te pusiste nervioso, güey? Sí, sí, sí Ay, güey Ah, ya, ya Dale, dale, ya Dale, dale, ya Dale, dale, ya ¿En la pierna? 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 ¿Qué traes en la bolsa? Nada Muchas gracias por este video Sigan a Samuel en sus redes sociales Y sigan a BagreTV Wow Me estoy llorando de la risa, güey Es todo Y bueno, adiós Bye So baby, do better if you can't do better You gotta choose to be with me or whoever You better do better if you can't do better You gotta choose give me payment, give me passion